Skid Cypher de la casa ¿Estáis preparados? Malagasy, ¿estáis preparados? Y se vayan preparando aquí Dark Cypher Family y Lunaris que entran seguidamente, ¿ok? La música no para Cuando Billy Brown esté preparado cantamos esto empieza ya con el desierto en el año 2012 dos años de ausencia pero hemos vuelto, estamos aquí un campeonato de B-Boys para todos vosotros y para toda la gente, ¿ok? ¡Vamos! 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 ¡No, no, ya! ¡No, no, ya! ¡No, 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 ya!